Hola mi gente, aquí estamos, aquí estamos ya cortando la fruta que llega en este tiempo, la uva. Un pequeño racimo, un pequeño racimo de la uva. Ahí va, miren. ¡Wow! Este es uno de los pequeños racimos de uva que nos llegó en esta planta hermosa. Nos dio un gran regalo que es uva pasilla o pasa. Hermosa, miren nomás. Sigan con sus jardines reenverdeciendo y cosechando y así les va a pagar una regadita diario. Así les va a pagar el jardín unas buenas frutas para deleitarnos. Saludos mi raza, saludos. Aquí tenemos un poco más de pérsimos, aquí que ya van a llegar también. Aquí, miren. Muchos, muchos, muchos. Muchos pérsimos. Después llegarán los mangos y luego los aguacates y luego los limones. Y las guayabas, ya llegaron las guayabas también. Tenemos unas guayabas aquí. Aquí, miren. ricas. Junto con las uvas. Miren nomás. Qué hermosas. ¡Wow! Miren. Gracias, gracias, mi raza. Gracias, gracias, mi raza. Gracias, gracias.